Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo y ahora mismo chicos, mientras vamos a ver dos nucleares a balístico Mierda, mientras vamos a ver dos nucleares a balísticos que no son mías, que son de un suscriptor que me las ha pasado Pues os he de decir que en la primera línea de la descripción hay un link que os va a llevar a mi canal de Twitch Que ahora mismo estoy en directo consiguiendo el balístico, bueno consiguiendo lo no lo sabemos Lo que sí que sabemos es que hoy meten a las 7 la nueva actualización y en esa nueva actualización van a haber sobornos de arma En los cuales pues puedes conseguir las armas que te faltan, ¿no? Ahí va a haber que hacer desafíos y tal, no lo sabemos aún bien, lo veremos en directo, lo estaremos viendo ahora mismo en directo Así que seguramente consiga hoy el balístico y si no, hoy es mañana porque seguramente lo consiga hoy Más que nada porque solamente me queda un arma para tener todas, es el balístico y si ponen un soborno que te va a tocar un arma que no tienes Es muy fácil imaginarte que arma me va a poder tocar, ¿no? Y bueno, dicho esto, que ahora mismo estoy en directo y dicho que después de subir este vídeo Quiero y espero que por lo menos se suscriban 80 personas, ¿por qué? Porque joder hermano, estás viendo este vídeo y no estás suscrito Pasa eso con un montón de gente, más del 70% de personas que ven mi canal, que ven los vídeos día a día No están suscritas al canal, así que por favor, os agradecería que os suscribierais a ver si yo mañana cuando mire las estadísticas de mi canal Pone que han suscrito 80 personas, o 100, o 2000 personas Con 2000 personas en un día, señores, me tatúo un balístico aquí, como Duki, ¿vale? Así que ya sabéis, pegar like en este vídeo, suscribiros y por favor poned un comentario poniendo lo que queráis ¿Vale? Porque a todos esos comentarios les voy a dejar un like y un me gusta Bueno, les voy a dejar un me gusta, que mola más que un like Y yo que sé, estoy últimamente leyendo todos los comentarios, dando corazones a todos Y me gusta que haya actividad en los vídeos, así que ya sabéis Suscribiros, pegarle like, poner comentarios, que voy a darle amor a todos Y mi perrita, mi perrita también Y bueno chicos, vamos a comentar un poquito lo que estamos viendo en esta partida Esta partida es el mapa de green, es justo cuando salió el balístico Sería el primer o segundo día, por eso pone primera nuclear de España Porque no hay ninguna subida en Youtube de un español Que sea con el balístico antes del parche Ya sabéis que una vez nerfearon el balístico El balístico cuando disparabas tenía, antes no tenía caída Y ahora ya tiene una caída Pues esa caída que tiene ahora, aquí no lo tiene Si os fijáis, conforme apunte y dispara ya, mata a la persona igual que un sniper Por lo tanto esto es al principio de conforme salió el balístico Y ya os digo, yo de momento no he visto ninguna Si algún suscriptor tiene una nuclear que se pasara Que se hiciera en cualquier momento desde que está el balístico Me la puede pasar que la voy a subir sin ningún problema Y nada chicos, muchas gracias por sobre todo al suscriptor Por pasarme esta nuclear y la siguiente Esta me parece un poquito más lenta La siguiente me parece mucho más rápida La siguiente es en 4 minutos Y sin duda alguna chicos, la nuclear que subí el otro día Si no la habéis visto, está en la segunda línea de la descripción Es increíble, es de otro suscriptor que me la pasó Se llama César Y es una nuclear sin usar especialistas Usando únicamente el balístico Y la verdad que es muy buena Y yo creo que en ese vídeo falta mucho apoyo Yo creo que ese vídeo se merecía un montón más de likes Así que ya sabéis, pasaros por ahí Y pegarle un like que no os va a decepcionar Después de verlo evidentemente Y bueno, ya habéis visto, lleva racha de 20 Y ojo, coafit Racha de 24 o 25 llevará ahora mismo Ya estáis viendo que el hombre va a saco Lleva 25 ahora mismo Va a saco, no se corta ni 3 Pero también he de decir que hay un montón de rachas en el cielo Y eso pues facilita bastante a la hora de A la hora de ir haciendo bajitas, ¿no? Porque la gente está aturdida La gente está atolondrada La gente no sabe ni dónde nace No sabe nada de nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso en parte le ayuda Y ya estáis viendo que el tío tampoco se corta ni 3 El tío va con el balístico a una mano Eso sí, va muy chetado el balístico Pero igualmente va con el balístico a una mano Y en todos los momentos va para adelante Ningún momento se para Y está buscando a los enemigos También porque si no los busca No le va a dar tiempo a matar a nadie Porque es que el equipo, si os fijáis La feed pone Se ve que son de Doom La gente que tiene en el equipo Son unos animales Y ahí tenéis la primera nuclear Que se saca este suscriptor Y nada, creo que ahora Aquí hay un momento que casi se hace una coafit Vais a ver Y si no es en la siguiente En la siguiente En la siguiente privada, ¿vale? Que os la voy a poner ya Vamos a ver si se hace algún imparable Y os la pongo ya Ya os digo, chicos Si os mola este contenido Si tenéis alguna nuclear A balístico A Tomajao Cualquier cosa que creáis Que es interesante Mira, este es el momento de coafit Que casi se la saca Si no le llegan a quitar a ese Pues lo dicho Si tenéis una nuclear O cualquier cosa Cualquier contenido Que veis Que es una partida increíble Pues me la podéis pasar por Twitter Que es Y yo la veré Y si me gusta Pues lo subo sin ningún problema Porque ya que hay muy poquita gente Que se dedica a esto Pues no me cuesta nada Ayudar a esa poquita gente Y joder A mí también De esa forma Pues me dais contenido Y hacemos que esto Lo vea a más gente Y que cada vez A más gente le guste Crear contenido de Knife ¿No? Que hoy en día Ya hay muy poquito Aunque he de decir Que ahora Va a haber más gente Que juegue Knife En fin porque el balístico Evidentemente Ahora lo va a poder Usar un montón más de gente Así que yo creo Que esto va a ir para arriba Y bueno Voy a quitar esta nuclear Y voy a poner ya la segunda Que la tengo aquí preparada Es el mismo mapa El mapa de Grint Con el mismo balístico A una mano Con otro conflaje Y la verdad que Fijaos La otra nuclear Tardaba 6 minutos Y esta dura 4 minutos Tampoco tiene desperdicio Y vamos a ver Como empieza Si no me equivoco Igual ya se ha hecho alguna baja ¿Vale? La he quitado Pues para que ya empiece En el momento De pleno apogeo En el momento de éstasis Ahora aquí creo que tiene Un tío a la derecha Correcto Y ya veis Que se nota un montón Que cuando disparas Con el balístico Al instante Llega la bala A donde apunta Eso ya te digo Que te da una habilidad Y una facilidad increíble Yo debería de haber aprovechado Cuando el balístico Estaba así de roto Para intentar sacarme Alguna nuclear Es más Lo intenté Lo que pasa Pues que no Tuve la mala suerte De no poder sacármela Pero si que tuve Partidas muy buenas Partidas de 20 largos Pero siempre al final Pues se me va la piña Y muero ¿No? Y bueno Aquí estoy viendo El tipo que estaba Super presionado Ya sabía llevar muy bien La El momento este De presión Y una cosita Ojo la triple Una cosita que me he dado cuenta Que en las nucleares Que he visto a balístico Una cosita que llevan todos Es el humo Señores La bomba de humo del espectre Yo No la llevo nunca Señores Es más Nunca la he probado Siempre llevo una cegadora Pues no sé Por llevar una cegadora Pero creo que el humo Me lo debería de poner El próximo directo que haga En youtube Buscando la nuclear Me voy a poner el humo A ver A ver que tal va Porque creo que puede ir muy bien Y creo que me puede ayudar bastante Más que nada porque En los vídeos que me habéis pasado He visto como la usáis Y la usáis Muy bien Sobre todo César y este suscriptor La habéis usado muy bien Y os da Una Una ventaja increíble A la hora de matar a la gente Y de saber donde están ¿No? Vamos a ver Que ahí tiene otro Lo mata lo fácil Jugando muy táctico Esperándose los momentos Que se tiene que esperar Y bueno Su equipo Vemos que está reventando bastante Va a 45-9 Igual El otro equipo No es que sean Los mejores del mundo Vamos a decirlo Seguramente No esté jugando Contra el equipo De Shoki Rumi X-Tags Y el Rubius No estará jugando Contra ellos ¿No? Pero bueno Está jugando Con gente Que la verdad Que parece que No hayan jugado Mucho a este juego Que igual se acaban de comprar la play O están jugando Con el móvil O solo están jugando Con un joystick En el mando No se sabe Pero bueno Una es una nuclear Tiene mérito igual Y siempre van a tener mérito Igual una nuclear En muchos momentos Le podrían haber matado Y no le matan Y ya veis Como el hombre Está jugando súper bien Súper táctico Las dos bajas Que se acaba de hacer Se las ha hecho De una manera muy bonita Muy digna Y aún así De ser malos Está jugando bien Así que no hay pega alguna Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como va Ya veis que va El tío encarando Buscando gente Con hambre de matar Evidentemente Ahora está jugando Duelo por equipos Sabe que lleva una buena racha Y que tiene que matar a muchos Porque si no mata A muchos rápidamente Se le va a acabar la partida Y uy Ahí que le podría haber matado Perfectamente Habéis visto que aunque sean malos Menos mal que su equipo La ha podido salvar ahí Aunque sean malos Te pueden matar en cualquier momento Y un montón de veces He hecho partidas contra malos Y te mata el que menos te esperas Bueno Ahí lleva una ranchita de 20 21 Vamos a ver como acaba la partida Uno lo sube por la escalita Ese es muy fácil de matar Siempre que te sube uno por ahí Es más Yo siempre que me intento Una nuclear en este mapa Me encanta esa zona La zona de la escalita Vamos a ver si le entra Que tiene ahí el minimapa No se vosotros como lo haréis señores Pero yo uso Hay un montón de veces Cuando estoy jugando contra todos O estoy yendo racha y demás Prácticamente cuando estoy jugando siempre Hay un montón de veces Que mi mirada solamente está en el minimapa Me voy moviendo Mirando solamente el minimapa Y hay incluso veces que disparo Únicamente mirando el minimapa Estoy súper acostumbrado a jugar así Yo creo que es algo súper imprescindible Sobre todo cuando tienes un UAV Vamos a ver Ahora está muy rodeado Tiene tres tíos Uno por ahí Otro le va Muy bien, perfecto Habéis visto como se ha movido, ¿no? Como en el minimapa He visto los dos que le venían Y suerte que ha tenido Que no le ha venido el otro más, ¿eh? Ojo, a ver Uno Dos Uy, si llega a disparar ahí Podría haber tenido oportunidad de Quafit Pero evidentemente está Con rachita de 20 y largos Y tenía un poquito los huevos Aquí en la garganta No sé si se ha sacado la nuclear ya Pero van por 96 Parece que se le va a acabar Se habrá sacado la nuclear ya, ¿no? Y yo no me he dado ni cuenta Seguramente, ¿no? Uf Uf No se la había sacado Y le quedaban dos bajas Para acabar la partida Ojo al matojo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Pegadle like Suscribiros Dejadme un comentario Poniéndome lo que sea No literalmente Poniéndome cualquier cosa Que le voy a dar Un corazoncito Y poco más Espero que os haya gustado Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Ya sabéis Estoy en directo En fucking Twitch Ahora mismo podéis pasaros, chicos Si queréis ver un directo Que me va a tocar El fucking balístico Solo tenéis que ir a la primera línea De la descripción Gracias a todos Y hasta la próxima Chao